Bienvenidos a ¿Qué ver en el mundo? Acompáñanos a descubrir la Iruela, uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid, enclavado en el corazón de la Sierra del Rincón. Justo a la entrada de la localidad hay un enorme peral de 200 años, declarado árbol singular de la Comunidad de Madrid. Paseando por las calles de la Iruela se puede ver una muestra de la arquitectura popular de la zona, e incluida en la llamada arquitectura negra, por utilizar para la construcción de sus edificios lajas de piedra pizarra. Debido a la despoblación de la zona, muchas de sus casas llegaron a estar en ruinas, pero en los últimos años se ha evagado a cabo un proceso de reconstrucción que ha permitido recuperar su antiguo esplendor y situarse como uno de los principales centros de turismo rural de la Comunidad de Madrid. Su estilo de vida más tradicional se ha recreado en el Museo Etnográfico, una visita imprescindible para conocer la historia y tradiciones rurales de la localidad. En la plaza principal se alza la iglesia de San Miguel Arcángel, pequeño santuario barroco cuya figura de color claro contrasta con el paisaje de la sierra que tiene como telón de fondo. Después de recorrer el centro urbano, llega el momento de escoger alguna de las rutas de senderismo que se adentran en la belleza paisajística de la Sierra del Rincón. Paseando entre huertas de frutales se llega hasta el Molino Harinero, ubicado en un enclave natural de gran belleza a orillas del río Jarama. Restaurado en el año 2001, se trata del único molino de la Comunidad de Madrid que permanece en funcionamiento moliendo el grano de forma tradicional. También se ha llevado a cabo un proceso de recuperación del colmenal centenario de la Iguela, con más de 100 colmenas hechas con un tronco de madera hueco y una laja de piedra como tapa. Finalmente, para conocer los antiguos oficios de la zona, es imprescindible visitar la carbonera, donde se producía carbón vegetal de roble, que era una de las principales fuentes de ingreso de los vecinos de la localidad. Y para completar la visita, se puede aprovechar para conocer otros pueblos y parajes de la Sierra del Rincón. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2005, por su gran diversidad de hábitats, con más de 1.000 especies de plantas y animales. Destaca especialmente el Ayedo de Montejo, el único ayedo de la Comunidad de Madrid y uno de los más meridionales de Europa, por lo que ha sido catalogado como sitio natural de interés nacional. Si quieres más información para planificar tu viaje a la Iguela y la Sierra del Rincón, visítanos en queverenelmundo.com Y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!